Padre bueno, Padre santo, infinito Dios de misericordia, Señor venimos delante de tu presencia en esta hora, Padre para pedirte Señor que la palabra que tú me has dado Señor, sea una palabra, aleluya, que edifique para este momento, Señor que cada uno de los que la recibamos Señor, podamos salir, aleluya, edificados por medio de tu palabra, Señor te pedimos por aquellos que van a estar escuchando y viendo este video, te pedimos Señor que tú, aleluya, nos hables a cada uno de nosotros en esta hora, te pedimos Señor que seas tú a través de tu Espíritu Santo que nos mutra de alimento sólido en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, hermana, amigo que me está viendo por medio de este video, ya sea en YouTube, ya sea en Facebook, soy el Pastor José Arroyo de la Iglesia Nueva Esperanza, que estamos localizados en la 860 First Lake Eye Street, en Wilterham, en Florida, y en estos momentos no estamos realizando servicios en nuestra Iglesia, queremos ser precavidos y queremos asegurarnos, por medio de la precaución, que cada uno de nuestros hermanos esté bien de salud y que se pueda proteger durante esta pandemia que estamos viviendo en esta Nación y alrededor del mundo. Así que oramos para que en este día usted esté siendo bendecido en su hogar, que se esté cuidando, que se esté protegiendo, que su familia sea cubierta en esta hora de la sangre de Cristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Yo quiero aprovechar este día brevemente para hablarles a cada uno de ustedes, hablarles precisamente de la oración. Siento en mi corazón una carga bastante pesada, porque cuando miro las noticias, cuando veo los periódicos, cuando escucho a los predicadores en YouTube y en cualquier lugar, una gran cantidad de ellos están hablando de la misma cosa todo el día. El coronavirus, las vueltas, nos hablan de cómo vivir una vida plena, cómo se están completamente desconectados a la realidad que usted y yo estamos viviendo. Yo creo que este es un momento oportuno para que la Iglesia del Señor tome esta oportunidad que Dios ha permitido que nosotros tengamos, de no reunirnos en el lugar físico que nosotros utilizamos para congregarnos, para que nosotros en nuestros hogares o donde quiera que nosotros estemos, podamos ser la Iglesia y que podamos orar, podamos interceder por las necesidades que tiene tanto nuestra familia como nuestra comunidad, como aquellos que no conocen al Señor. Por eso en este día yo quiero hablarte, amado hermano, amada hermana y amigo que me estás viendo. Quiero hablarte de la oración, quiero hablarte de que uno hace en situaciones como esta, en las que nosotros estamos viviendo. o predicamos y hablamos como si nada estuviera pasando o seguimos tratando de recolectar dinero para que la Iglesia siga en pie y hacer todas esas cosas que alguna gente hace porque es lo que está en su corazón perturbándoles en esta hora. O simplemente hacemos un detente en nuestra vida, no por el coronavirus, sino por la oportunidad que Dios nos está dando para poder ir a Él en oración, en súplica, en clamor y pedirle a Él que sea Él quien nos ayude, quien nos proteja, quien nos sostenga en estos tiempos en los que usted y yo estamos viviendo. Por eso quiero hablarte de rogando encarecidamente. Ese es el título que le da a este mensaje en este precioso día. Rogando encarecidamente. La Biblia dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 Orar sin cesar. Orar sin cesar. Tres palabras. Orar sin descanso. Orar siempre que tengas la oportunidad. Orar cuando hayan problemas. Orar cuando las cosas estén bien. Orar sin cesar. Muchas veces nosotros hablamos de la oración y tenemos que definir qué es oración, qué tipos de oración son las que nosotros podemos expresar y al Señor en nuestra vida. Hoy te quiero hablar de tres formas básicas de orar. Hay tres formas básicas de orar y esas te las quiero hablar en este precioso día. La primera forma básica de orar que tú y yo podemos utilizar cuando estamos orando es la oración de adoración. Cuando nosotros reconocemos la grandeza de Dios, cuando nosotros vemos la cercanía que tenemos de nuestro Señor, cuando nosotros vemos el amor que tiene Dios para con nosotros, eso hace que de nosotros nazca una oración de adoración. Quiere decir que cuando nosotros nos damos cuenta del amor de Dios, cuando nosotros nos damos cuenta de su misericordia para con nosotros, cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios siendo, aleluya, el creador de los cielos y la tierra siempre está pendiente de usted y de mí, cuando nosotros vemos que estando en los peores momentos de nuestra vida, nuestro Señor siempre está atento a tus necesidades y a mis necesidades. Entonces, cuando nosotros reconocemos todas esas cosas, no nos queda otra cosa que ir al Señor y hacer una oración de adoración, aleluya, le adoramos por quien Él es, le adoramos porque Él es grande, le adoramos porque Él es misericordioso, le adoramos porque Él es amor, le adoramos porque de Él es el poder y toda la autoridad, le adoramos porque Él es el Dios, aleluya, que nos amó a nosotros primero y por eso nosotros le amamos a Él. Es una oración, aleluya, que viene de agradecimiento, de adoración, que nosotros elevamos al trono de la gracia, aleluya, porque tenemos el agradecimiento, el gozo del Señor, porque conocemos lo que Él está haciendo por nosotros cada día de nuestras vidas. Es la oración, aleluya, de adoración. A veces pareciera, aleluya, que se nos olvida lo grande y poderoso que es nuestro Dios. A veces usted está mirando en este momento de tanta tensión y de tanta crisis, la televisión, está mirando las noticias, está viendo el periódico, aleluya, y usted dice qué es lo que está pasando en estos momentos de crisis. Quizás usted esté en este momento sufriendo ansiedad, sufriendo depresión, preocupado por su familia, preocupado por, aleluya, su salud. Dios quiere dejar de saber en esta hora, amado hermano, amada hermana, aleluya, que Él es grande, que Él es poderoso, que Él sigue siendo Rey de Reyes, Señor de señores, y que Él sigue sentado en el puerro de la gracia, intercediendo, aleluya, por ti y por mí. Dios sigue pendiente de cada uno de nosotros, por lo tanto, cuando usted y yo vayamos, aleluya, en oración al Señor, aleluya, usted puede ir y expresar una oración de adoración, una oración de gratitud por lo bueno que ha sido nuestro Señor para cada uno de nosotros, aleluya. Otro tipo de oración, la segunda forma básica, en la cual usted y yo podemos orar, es cuando nosotros traemos necesidades personales delante de Dios, es cuando le pedimos a Dios ayuda por medio de la oración de petición, quiere decir que hay una oración de adoración en la cual le damos gracias a Dios y le adoramos por quien Él es, y hay una oración de petición en la cual nosotros venimos delante de la presencia del Señor para pedirle al Señor por alguna petición que usted y yo podamos tener que impumba la luna a una situación que usted necesite resolver o algún dilema, algún problema que usted pueda tener y usted va al Señor por medio de una oración de petición. Algunos piensan, amados hermanos, que la oración de petición es una oración egoísta, algunos piensan que lo que usted y yo debemos hacer es siempre pedir por los demás, siempre estar pendiente a los demás y nunca orar por nuestras necesidades. Algunos piensan, aleluya, que esa oración puede ser una oración un tanto egoísta, que no se debe hacer. Dicen que debemos ignorar nuestras necesidades y concentrarnos en las necesidades, aleluya, de los demás. Dicen que es mal orar por lo mismo. Pero si tú vas a la Biblia, tú te vas a dar cuenta que eso no es verdad. David oró y pidió por protección. Salomón oró y pidió por sabiduría. Y en un momento dado, hasta Jesús oró por sí mismo, estando en la cruz del Calvario. Cuando en Lucas capítulo 23 versículo 46 dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Quiere decir que no es malo pedirle a Dios por las necesidades de un río. Pero pidámosle a Dios amados hermanos por sabiduría. Pidámosle a Dios por dirección. Pidámosle a Dios por fuerza. Pidámosle a Dios por provisión. No pida para gastar en sus deleites como dice Aleluya a la Biblia. Pidá para que Dios se glorifique. Aleluya. Para que Dios muestre su poder. Para que Dios muestre su misericordia. Aleluya. Y Dios pueda o gloria a Dios alcanzar a aquellos que el día de hoy todavía no le conocen. Y claro que puede orar por los demás. Seguro que sí. Es importante que usted ore por los demás. Es más la Biblia nos encomienda que lo hagamos. En Santiago capítulo 5 versículo 16 la Biblia nos dice orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuántos saben que este mundo en este momento necesita de la mano de Dios para ser sanado. Pudiéramos estar en este momento orando por aquellos que tienen necesidades en el mundo. Aquellos que están enfermos aquellos que necesitan que el Señor intervenga de manera sobrenatural en su vida necesitan oración y la Biblia nos invita a orar por esas necesidades. Finalmente hermanos esta es la tercera forma básica de orar. La tercera forma básica de orar es la oración de intercesión. Esta oración requiere trabajo pero la oración de adoración de la que hablamos al principio esa no requiere trabajo esa oración es gloriosa. Esa es la oración que usted hace cuando usted reconoce lo grande y poderoso que es Dios. Esa es la oración que sale de lo más profundo de su ser aleluya con el agradecimiento para el Señor. Adorar a Dios es una cosa que sale espontánea. Usted la puede hacer en el carro usted la puede hacer cuando se está duchando en su casa y usted la puede hacer cuando está aleluya en la cama por acostarse a dormir cuando está orando usted puede romper aleluya a orar de una manera aleluya en adoración para el Señor porque eso es algo hermoso es algo que sale espontáneamente darle gracias a Dios por su misericordia gracias por cuidarnos gracias por guardarnos gracias por siempre estar pendiente a cada uno de nosotros esa oración aleluya es una oración que emana siempre en el corazón de aquel que sirve y sigue al Señor cuando le pido a Dios por mí tampoco es trabajo cuando estoy haciendo esa oración de petición particular por una necesidad que yo pueda tener esa tampoco requiere mucho trabajo ¿por qué? porque esa es una oración que yo estoy haciendo por algo que a mí me interesa tener quizás haya alguien que en este momento esté orando por finanzas quizás haya alguien que en este momento esté orando porque tiene algún problema en el matrimonio quizás haya alguien que en este momento esté orando por un hijo quizás haya alguien que en este momento esté orando por una petición personal que le esté pidiendo el Señor misericordia pero esa oración es una oración que tú haces y que te nace a ser porque tienes esa necesidad porque tú quieres ver eso resuelto en tu vida porque tú quieres ver a Dios cobrar pero cuando se trata de la oración de interceder por lo que más esa oración hermano y hermana que me estás viendo requiere trabajo mira lo que le dice el apóstol Pablo en sus últimas palabras a la iglesia de Colosas en Colosenses capítulo 4 versículo 12 la palabra nos dice el plafas el cual es uno de vosotros siervo de Cristo siempre rogando encadecinamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes perfectos y completos en todo lo que Dios quiere me llama la atención las palabras que usa el apóstol rogando encarecinamente rogando encarecinamente aleluya el apóstol usa las palabras encarecinamente encarecinamente rogando eso requiere trabajo eso requiere compromiso eso requiere que tú aleluya diariamente tú vayas a orar e interceder por aquellos que tienen una necesidad aún cuando tú te sientes cansado en la noche y lo que quieres es dormir cuando tú tienes que interceder por alguien que tiene una petición el Espíritu Santo aleluya te levanta y te esfuerza aleluya para que tú intercedas por aquellos que están en necesidad cuando tú y yo estamos intercediendo esa oración alcanza más allá de nosotros mismos gloria sea el Señor yo no estoy aleluya ya no estoy orando por mis propias necesidades pero por la necesidad de los demás estoy orando por mis amigos estoy orando por mis vecinos aleluya que no conocen a Cristo estoy orando por los hijos aleluya que están allá afuera perdidos en la droga estoy orando por las familias que están en desesperación en este momento estoy orando por aquellos que tienen aleluya una necesidad y que están esperando del Señor una mano aleluya poderosa y sobrenatural que intervenga en el problema y la situación en la que ellos se encuentran en este momento por eso es que la oración aleluya de intercesión requiere trabajo mi hermano requiere esfuerzo requiere compromiso aleluya requiere que de lo más profundo de tu corazón emana aleluya emana el poder y la autoridad de Dios aleluya el Espíritu Santo oh gloria a Dios aleluya que está dentro de ti aleluya salga como un león rugiente aleluya a pedir y a interceder por aquellos que están en necesidad cuando estamos orando e intercediendo estamos orando por los países estamos orando por los líderes estamos orando por la iglesia perseguida en algunas partes del mundo estamos orando por las necesidades del cuerpo de Cristo es ese tipo de oración hermano y hermana que me estás viendo que requiere precisamente estos tiempos en los que tú y yo estamos viviendo es la oración de intercesión es la oración aleluya en la que tú te desprendes de todo lo demás y tú dices Señor yo quiero pedir por aquellos que tienen necesidad Señor mira aquellos que están aleluya en los hospitales mira aquellos que están aleluya pasando por situaciones difíciles por eso yo quiero interceder en este día olvídate Señor de las otras cosas que yo te he pedido en estos días para mis personales olvídate del carro nuevo que te pedí olvídate del nuevo empleo olvídate de algunas otras cosas que son minúsculas Señor al lado de las necesidades que tienen aquellos que están alrededor del mundo experimentando aleluya problemas de salud problemas aleluya serios que tienen la necesidad Señor de que yo en este día aleluya detenga todo aleluya para venir delante de ti orar interceder por aquellos que tienen necesidad que les parece hermanos hermanas amigos que están viendo en este día este video que les parece si en este día nosotros nos ponemos a trabajar que les parece si nosotros la iglesia del Señor Jesucristo en vez de estar mirando el periódico aleluya mirando las noticias de andar por todas las partes aleluya ansiosos nerviosos aleluya porque no sabemos lo que va a pasar aleluya no sabemos lo que nos trae esta incertidumbre porque no nos ponemos a trabajar oh gloria sea el Señor en la oración intercesora por aquellos que están necesitados en este tiempo mis hermanos y mis hermanas yo quiero ahí determinar este video precisamente orando por las necesidades de aquellos que en este momento están pasando necesidades oh Padre Santo Padre Bueno venimos Señor delante de tu presencia Padre para pedirte Señor por aquellos aleluya que en este momento necesitan de una oración intercesora Padre mira mis hermanos y mira mis hermanas Padre cuando hablo de mis hermanos y mis hermanas estoy hablando de cada miembro de esta iglesia Señor mira cada miembro cada familia Señor que se congrega en esta iglesia Nueva Esperanza oh Señor tú conoces cada uno de ellos Señor Padre te pedimos por sus familias Padre te pedimos por sus hogares Padre te pedimos que tú los guardes Señor en estos momentos de incertidumbre oh Señor te pedimos que tu Espíritu Santo aleluya sea con ellos en estos momentos oh Padre amado que sus casas aleluya sean marcadas con la sangre de Cristo aleluya para que no haya virus ni enfermedad Señor amado que pueda acercarse a cada uno de sus hogares cuida a los padres protégenos donde quiera que ellos estén oh Señor amado te pedimos por los doctores Señor aleluya en los hospitales oh Señor que están sacrificando sus vidas Señor para poder atender a otros pacientes Señor que están aleluya enfermos con este Dios aleluya te pedimos Señor por las enfermeras te pedimos aleluya por todos los que trabajan Señor en estas facilidades hospitalarias Señor amado oh Señor te pedimos que tú pongas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos en esta hora oh Señor te pedimos Padre aleluya por los pacientes que cada uno de estos doctores enfermeras que están sirviendo en esta hora oh Señor tú conoces cada necesidad de cada paciente enfermo en este momento oh Padre en esta hora te pedimos por ellos Señor te pedimos por sus familiares aleluya que están en este momento con la incertidumbre Dios aleluya de qué va a pasar con mi hijo qué va a pasar con mi hija qué va a pasar con mi padre qué va a pasar con mi madre oh Señor en esta hora te pedimos Señor oh venimos delante de tu presencia Padre amado para pedirte por cada uno de esos familiares de estos enfermos que están en los hospitales oh Señor te pedimos Padre aleluya por nuestra ciudad oh Señor te pedimos por Winter Haven te pedimos por Ovendale te pedimos por Lakeland te pedimos por Hensili oh Aleluya te pedimos Señor o te pedimos Señor por cada ciudad de este estado Señor te pedimos por nuestra nación aleluya te pedimos oh Gloria a Dios a Vaya a Calla a Vazoba o te pedimos Señor por toda nuestra nación te pedimos Señor por las islas del Caribe Padre te pedimos por Puerto Rico Señor te pedimos por Cuba aleluya te pedimos por Santo Domingo oh Señor te pedimos Padre amado a la vasacanda a la vasaya que tú pongas tu mano poderosa Señor oh Gloria hacia el Señor alrededor del mundo oh Señor te pedimos Señor por el liderato de esta nación te pedimos Señor por nuestro presidente te pedimos Señor aleluya por nuestros congresistas te pedimos Señor oh Gloria a Dios por nuestros senadores te pedimos por nuestros gobernantes Señor amado oh Señor que tú les des sabiduría en este momento de dificultad Señor oh Señor que tú les des aleluya los recursos necesarios oh bendito sea el Señor para que ellos puedan servirle al pueblo Señor que tú les encomendaste Padre la Biblia dice que tú quitas y pones reyes por lo tanto Señor cada líder de gobierno en esta nación y alrededor del mundo está en ese lugar donde está Señor porque tú has sido permitido oh Señor te pedimos en esta hora por cada uno de ellos dale sabiduría mi Dios de lo alto aleluya dale fuerza Señor para que puedan trabajar aleluya y puedan encontrar las soluciones a los problemas que están enfrentando Padre te pedimos Señor en esta hora o por aquellos que nos están mirando o por este video Señor y están sintiendo temor están sintiendo depresión están sintiendo ansiedad están sintiendo desánimo oh Señor amados aleluya en esta hora te pedimos oh Gloria sea tu nombre aleluya que tú Señor aleluya obres en la vida de cada uno de ellos Padre reprendemos oh bendito sea el Señor en el nombre poderoso de Jesús todo temor toda depresión toda ansiedad todo desánimo aleluya lo atamos lo echamos fuera en esta hora Señor amado en el nombre de Jesús Señor Padre te pedimos oh Gloria a Dios aleluya que en este momento tu Señor oh enciendas la llama de tu Espíritu en todos aquellos tus hijos de hija aleluya que están en sus hogares oh Señor para que despierten aleluya del sueño en el que están mirando las noticias y con temor aleluya y que recuerden y reconozcan que dentro de cada uno de ellos está el poder mismo de Dios aleluya a través de su Espíritu Santo oh Señor que se levante oh Dios mío aleluya por todas partes del mundo un clamor de tu iglesia Señor un clamor aleluya no por dinero un clamor Señor aleluya no por edificios más grandes un clamor aleluya no porque quiero más miembros aleluya un clamor Señor para que tu iglesia aboga más de genda aleluya ore e interceda Señor para que tú mi Dios amado aleluya perdones esta nación perdones el mundo Señor y tú Señor aleluya pongas tu mano poderosa en este momento sobre el mundo aleluya y de manera sobrenatural aleluya así como llegó el virus aleluya a este mundo y así aleluya con tu poder sobrenatural tu poder y autoridad sea reprendido de este lugar en el nombre poderoso de Jesús aleluya tu palabra Señor nos dice en Mateo capítulo 16 versículo 19 todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos la Biblia dice todo aleluya la Biblia no dice algunas cosas la Biblia dice todo lo que atares en la tierra oh Señor en el nombre de Jesús aleluya en esta hora Señor atamos el coronavirus en esta hora reprendemos todo el virus aleluya en esta hora Señor reprendemos el miedo reprendemos la ansiedad reprendemos aleluya la depresión en esta hora reprendemos el desánimo oh gloria a Dios aleluya y te pedimos Señor oh bendito seas aleluya que tu Espíritu Santo fortalezca tu iglesia que tu Espíritu Santo fortalezca tus hijos que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza en esta hora que tu Espíritu Santo nos dé la dirección en esta hora y que la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo aleluya cubra a cada uno de tus hijos en toda la tierra te pedimos estas cosas Señor en el nombre poderoso de tu hijo amado Jesús Cristo amén y amén amén